Amigos y amigas, buenas tardes. Estamos aquí en su programa Más de Uno con un tema muy, muy interesante. Le damos las gracias para iniciar este programa a nuestro operador Norberto Rodríguez, a la productora Don Aji Castro y al asistente de producción Jesús Preciado, quienes hacen posible que lleguemos hasta tu coche, hasta tu hogar, hasta donde nos escuchas. Esta tarde estamos, como siempre, con Azucena Leal. Hola, Azu. Hola, ¿cómo estás, Carlota? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias, con un calor tremendo, ¿verdad? El día de hoy, bueno, terrible, pero estamos aquí puntuales para ti con un tema muy, muy interesante, el comportamiento sexual en las personas que tienen Alzheimer. Vamos a ver qué es la enfermedad, algunas otras demencias y vamos a hacer este programa porque últimamente nos hemos encontrado con que esta problemática afecta realmente a las personas, afecta su comportamiento en general y como el comportamiento sexual también es afectado, por eso lo tocamos en este espacio. Vamos a tener un libro también para regalarte porque nos gusta mucho que nos llames, que compartas algunas experiencias, que conoces tú del Alzheimer, ¿te ha tocado vivirlo cerca de alguna persona familiar, de tu mamá, de alguna abuelita, etcétera? ¿Cómo viste, cómo viviste esta etapa difícil o no tan difícil? ¿Cómo te adaptaste? Todos tus comentarios nos van a ser muy útiles porque también hay otras personas que a lo mejor están iniciando con este tipo de vida y les ayudaríamos muchísimo a estas personas, ¿verdad, Azu? Claro que sí, o sea, yo creo que vamos a tener que partir por pensar y ubicarnos nosotros cuando el día al día tenemos una forma de comportarnos, una forma de ser y de un día para otro, poco a poco, se nos olvidan cosas, o sea, y si se nos olvida en dónde dejamos las llaves, imagínense qué pasa con nuestra sexualidad, o sea, y entonces nos podemos desinhibir o inhibir, ¿verdad? Claro, sí. Fíjense que, bueno, el órgano más importante respecto a la sexualidad es el cerebro. En nuestro cerebro se encuentran, pues, todas las líneas de comportamiento, todo nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos. También están estas partes biológicas que nos hacen dormir, despertar, tener hambre, tener ganas de tener actividad sexual y también de ahí surge toda la información para nuestras glándulas y nuestras hormonas. Entonces, dijéramos, es como el centro de operaciones de todo nuestro cuerpo perfecto en esta parte del cerebro. Últimamente se han, nos hemos enterado por las neurociencias que también nuestro cerebro es fortalecido cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando nosotros comemos algunos tipos de alimentos, ¿no? Cuando nosotros nos intoxicamos, ya sea por drogas, alcohol o, por ejemplo, aluminio o tabaco, ya viene el día mundial de no fumar, que es el 31 de mayo, tendremos algún programa o algún pedacito del programa también para ver estas cosas. Entonces, bueno, vivimos en una contaminación constante, aunque no fumemos, aunque nosotros no estemos tomando ciertos tipos de alcoholes, pero de repente en la misma agua hay mucha contaminación, ¿no? Los mismos alimentos que consumimos. Entonces, esto deteriora de alguna manera más el sedentarismo. Eso es muy importante de decir, porque cuando no hacemos ejercicio, nuestro cerebro también sufre. No, y aquí creo que es bien importante decir algo. Tú te acuerdas cuando, tú te acuerdas cuando precisamente, este, teníamos el directorio telefónico en la cabeza. O sea, y ahora pierdo el celular y pierdo toda la información. Sí, claro. Sí, claro. Ajá. Entonces, como que también la tecnología nos ha ayudado para muchas cosas, pero también nos ha facilitado tanto la vida que ya no ejercitamos la mente, ¿no? Se me hace muy curioso, por ejemplo, cuando vas a comprar algo en una tienda y entonces pagas con un billete de 20 y son 16 pesos y la chica saca la calculadora para ver cuánto dinero te tiene que regresar, ¿no? Increíble. Sí. Increíble. Y es, no estoy exagerando, me ha tocado. Entonces, nos da como mucha flojera hacer operaciones matemáticas así solitos, como aprendimos cuando estábamos en la primaria, ¿no? Así es. Entonces, si lo relacionamos con la parte de la sexualidad, claro, pues entonces también tiene que ver porque ubiquemos que la sexualidad no es únicamente el acto coital, sino que implica toda esta parte de comunicación con los demás, ¿no? Vamos diciéndoles a nuestras amigas y amigos, recordando, porque seguro ya lo saben, qué es la sexualidad. La sexualidad es una parte, en primer lugar, es una parte inherente a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos sexualidad desde antes de nacer hasta el último día de nuestra vida, hasta que morimos. Entonces, la sexualidad la traemos puesta todo el tiempo. Así como tenemos puesta la nariz en la cara, así como tenemos los brazos, las piernas, así la sexualidad está puesta en nosotros y en nosotras. Vamos a un pequeñito corte comercial y ahorita regresamos contigo para hablar más de sexualidad. Estás en tu programa Más de Unido. Bueno, ya regresamos después de este pequeño corte y estábamos hablando sobre lo que es la sexualidad Les estaba yo diciendo que la sexualidad es algo inherente a todos los seres humanos, que la traemos puesta así como traemos puesta en la nariz. Pero la sexualidad muchas veces se confunde solo con el comportamiento sexual, coital, por ejemplo, o solamente con las prácticas sexuales. Es muchísimo más. Todo lo que somos como mujeres y como hombres en una sociedad es sexualidad y esto se llama género. El género es como el sexo social. Cómo somos, cómo nos comportamos, cuáles diferencias tenemos los hombres y las mujeres en una cultura, en una geografía y en una parte de la historia, porque no es lo mismo cómo nos comportamos las mujeres en este momento en Guadalajara que cómo se comportan en este momento en Sudáfrica o en la India. Pero tampoco nos comportamos igual que como hace 100 años aquí en Guadalajara. No, somos, somos distintas y también los hombres se comportan de manera distinta. Entonces, el comportamiento sexual también es una construcción social. Otra de las partes que integran la sexualidad humana es el erotismo. El erotismo que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con esas ganas del abrazo, que tiene que ver con parte del enamoramiento y de la pasión erótica, ¿no? De la pasión que tiene que ver con el deseo. Entonces, cuando nosotros estamos enamoradas, cuando nosotras estamos enamoradas, entonces tenemos ganas de tener relaciones sexuales coitales. Los hombres también, y no necesariamente por el enamoramiento, sino que la misma cultura, por esta parte de género, pues también quieren tener algún encuentro sexual con amor o sin amor, ¿no? No necesariamente el amor romántico es más de las mujeres, aún en estas fechas. Entonces, hay autores que nos dicen, todos y todas somos hijos de eros. Eros está presente en nuestra vida y eros nos hace tener deseo, motivación de vida y nos hace tener este comportamiento gozoso con la vida y también coqueto con la vida. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Azul? Claro que sí. Sí, ajá, sí. Perdón. No, 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 adelante, adelante. Lo que pasa es que precisamente estabas diciendo algo, creo que muy importante, el asunto del comportamiento humano. O sea, que no ha sido igual a través del tiempo, pero ni siquiera a veces es igual en frente de tu papá, de tu mamá, de tu familia, de la escuela, o sea, si estás en una comunidad específica o si te fuiste a la playa o te fuiste a una montaña, ¿no? Entonces, creo que también hasta en eso cambia, ¿no? Claro. A través de la historia. Pero quiero aprovechar que estoy aquí para darle los teléfonos. Sí, muy bien. Ajá, adelante. Ok, mira, los teléfonos en la cabina que tenemos es el 3122-1190, el 3647-1883, tenemos una LADA sin costo que es el 01800-727-5420, también tenemos un chat en donde nos puedes escribir a través de internet que es www.radiomujer.com.mx y claro está a través de nuestro WhatsApp 333-822-3208. Acuérdense que les vamos a rifar, perdón, a regalar un libro que escribimos precisamente ahí en la asociación y que va a estar a sus órdenes, se llama Te Quiero, Me Quiero, Te Quiero, Me Cuido. Pero, como estoy en el área de pasarles algunos detallitos, quiero invitarles también a la presentación de un libro. ¿Qué te hace infeliz? ¿Qué te causa ansiedad o baja autoestima? ¿Te gustaría terminar con esos pensamientos y emociones que solo causan tropiezos en tu vida? La psicóloga y escritora Silvio Olmedo te espera en la presentación de su libro, el cual se llama Mis Sentimientos Erróneos, un libro que te ayudará a identificar qué elementos de tu vida están saboteando tu felicidad y cómo acabar con ellos. La invitación es para el día 21 de mayo a las 8 de la noche en el Club Hacienda San Javier, que está ubicado en la calle Circuito Matrigal 2000, en la colonia Colina de San Javier. Puedes registrarte llamando al teléfono 3648-5151. Seguimos. Vamos, Azu, regístrate para ir las dos. Pues sí, ¿verdad? Va a estar muy interesante. Claro que sí. Aparte, bueno, pues es una profesional de la sexualidad humana y creo que va a ser muy interesante escuchar lo que tiene que decirnos en esta presentación. El libro y también seguramente tiene palabras muy alentadoras para conocer más de nuestro propio yo, de nuestro propio yo sexual a través de su libro. Y va a ser muy interesante estar ahí, ¿verdad? Pero sobre todo tener el libro en nuestras manos. Así es. Pues bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien. Tenemos con nosotros el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, que nos acompaña algunos lunes. Doctor, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Estamos platicando con nuestro público sobre el comportamiento sexual en personas de Alzheimer y estábamos platicando precisamente de lo que es la sexualidad, ¿no? El comportamiento sexual. La sexualidad que no solamente es la sexualidad coital o también las prácticas sexuales, sino también todo lo que somos como hombres y como mujeres en esta vida, ¿no? La sexualidad nos atraviesa a través de todos los grupos etarios, a través de todo lo que hacemos y habíamos dicho que la sexualidad la comprende el género, el erotismo, la vinculación afectiva, porque también nos enamoramos y nos desenamoramos y así vamos por la vida. Y también la reproductividad, porque a través de la sexualidad, pues nos reproducimos y este mundo sigue siendo este mundo, con todas estas personas maravillosas a nuestro alrededor. ¿Cómo está, doctor? ¿Bien? Bien, bien, afortunadamente, trataba de acomodarme aquí, muchas gracias por la invitación nuevamente y sí, el tema es muy interesante, me parece que es un tema importante, poco tocado, habitualmente tomamos la sexualidad en lo general, sobre todo en jóvenes o en el adulto joven y poco hacemos por las personas que en algún momento pueden tener alguna alteración, alguna enfermedad, de tipo en este caso cerebral y con repercusión en la conducta, de cierta forma entonces también mental. Así es, y yo creo que conforme vamos avanzando en este ir teniendo una expectativa de vida más larga, doctor, no sé si estamos de acuerdo con esto, pero las demencias también se van a presentar, entre ellas el Alzheimer, a más edad es como el proceso, vamos, medio natural del cerebro. Sí, yo creo que es importante, si me permiten señalar algunos pequeños aspectos sobre las demencias, en realidad lo que conocemos como demencia, viene siendo la pérdida de ciertas neuronas, de un número de neuronas, las cuales dejan de conectarse de una manera adecuada, entonces ahí lo que denominamos un deterioro cerebral, es decir, la pérdida de neuronas nos llevan a disminuir en las capacidades que básicamente vienen siendo pensamiento, sentimiento y movimiento, en cuanto a las capacidades cerebrales o el funcionamiento cerebral, entonces de modo de que empieza a dificultarse la formulación de pensamientos, empieza a tener una manera diferente de experimentar los sentimientos y desde luego hay una afectación en los movimientos, por ejemplo un Parkinson, un temblor a grandes rasgos y dentro de estos deterioros, de este deterioro cerebral, pues tenemos básicamente que considerar un aspecto que viene siendo en qué momento se presenta y cuando básicamente decimos que una persona empieza a perder este tipo de neuronas y empieza a tener este deterioro alrededor de los 40 años, lo cual es una pérdida prematura, se podría decir en el ser humano, es cuando denominamos la enfermedad de Alzheimer, tal cual, Alzheimer es el nombre o el apellido de la persona que lo descubrió, entonces sí es una demencia la cual tiene esa particularidad de perder neuronas y capacidades mentales que conlleva esto alrededor de los 40 años, es una enfermedad heredable, progresiva y que va avanzando y como bien dice, es cierto, en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, aproximadamente arriba de los 60 años, 65 años y esto es variable y depende del individuo, hay una disminución, una merma en la capacidad de nutrición del cerebro, es decir, las venas, las arterias pierden, en particular las arterias que llevan los nutrientes más bien, pierden su capacidad vasculatoria de extensión, de dilatación y contracción y esto lo denominamos como una arteriosclerosis, entonces esta arteriosclerosis nos lleva también a una merma en la nutrición, como decía, y a una pérdida celular y por consecuencia hablamos de las demencias que, dado a que se presentan después de los 60 años, de tipo senil, de demencias seniles y ahí tenemos pues otro tipo de aspectos, pero en sí en sí, los síntomas que manifiestan ambas personas, ambos tipos de demencias, ya las Heimer que son las jóvenes, digamos, y las seniles pues son similares, ¿no? Claro, claro, hay muchas similitudes, sí. Doctor, ¿y cómo pudiéramos identificar o cómo pudiera las personas identificar, sí, este, un Alzheimer temprano? Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con esta pregunta. Muchas gracias, amigos. Amigos y amigas radioescuchas, estamos en tu programa Más de Uno y estamos compartiendo un tema muy interesante que es el comportamiento sexual en personas con Alzheimer y les queremos recordar que vamos a dar un libro que se llama Me Quiero, Te Quiero, Me Cuido, que es un libro que hizo la asociación donde estamos, que es Tejiendo Redes y ASU nos va a ayudar con los teléfonos. Llámanos, llámanos para que te puedas llevar este libro. Tenemos aquí una llamadita en donde lo felicitan, doctor. Muchas gracias. Y agradecen que precisamente esté aquí en el programa. Me dice que ya usted por ahí ha tenido contacto con ella, Rocío, este, Rocío que le manda saludos y que, bueno, participa también en el libro. Claro que sí, Rocío. Les vamos a recordar los teléfonos, el 3122-1190, el 3647-1883, la LADA sin costo, sí, que es 01800-727-5420. Tenemos el chat radiomujer.com.mx, en el WhatsApp donde nos están ustedes mandando sus mensajitas que es el 333-822-3208, en el Face, que es mujer, un sexto sentido. Un sexto sentido. ¿Verdad? Y igualmente por Twitter. Muy bien, pues vamos a continuar, doctor. Estábamos hablando precisamente de las demencias y de lo que esto implica en el comportamiento sexual. Sí, claro, este, creo que es algo bastante importante, ya mencionan muy ampliamente al principio, según estaba escuchando, lo que es la sexualidad. La sexualidad pues no es el coito, ¿no? Como bien refieren ustedes. Es decir, es toda una situación extensa donde el órgano principal es el cerebro, ¿no? El cerebro, así es. El cerebro como tal. El erotismo es fundamental, es básico, de modo de que si el cerebro empieza a deteriorarse, empieza a dañarse, tendríamos que ver qué tipo de daño y qué tipo de afectación de las funciones mentales son las que empiezan a darse. Y si estas, desde luego, tienen algo que ver con la sexualidad, y pues bueno, la primera, diría uno, es la memoria. Las demencias se caracterizan por eso en sus inicios, en sus principios, porque una merma, una dificultad para poder grabar lo que se está viviendo en el momento, lo que llamamos la memoria reciente. Se mantiene mucho mejor la memoria de largo plazo. Y esto es debido a que la capacidad para memorizar el cerebro es a través de ciertas moléculas que se generan y que se van dando conforme va creciendo. Entonces, las moléculas que se generaron en la infancia quedan muy bien fijas, quedan muy bien puestas, muy bien colocadas, y por eso esos recuerdos se mantienen perfectamente en las personas de 60, 65 años. Si es una Alzheimer de 40, 45 años en la persona, pues igualmente. Y en cambio, las moléculas que se están generando o gestando en el momento que se está viviendo, en el presente, dependiendo de la edad que tiene la persona, son moléculas de mayor dificultad para gestarse, para efectuarse, y por consecuencia los recuerdos se fijan en menor medida. De ahí, pues, que uno de los síntomas típicos es justamente el olvido de pequeñas cosas, como no sé dónde dejé las llaves, no sé a dónde iba, o de repente me presentan a alguien y no recuerdo el nombre de esa persona. Son esas pequeñas cosas de la memoria, son donde la gente debe empezar a parar inmediatamente las antenas, digamos, y decir, ah, caray, quizá yo empiece a tener ciertos síntomas de una demencia, de un deterioro cerebral inicial. Esa es una de las cosas. Doctor, antes de irnos al corte, precisamente Azucena decía, ¿a qué síntomas le tenemos que poner todo el énfasis, toda la atención, para prevenir o para, pues, atender de manera temprana este deterioro, ¿no? Entonces, tiene que ver con la memoria, como se lo dice ahora. Sí, básicamente. Básicamente tiene que ver con la memoria. Pero a todos se nos olvidan cosas, doctor. Así es. Aunque no tengamos 60, se me olvida dónde puse las llaves, se me olvida lo que tenía que hacer, o bajo a la cocina y resulta que ya que estoy en la cocina, digo, ¿de qué vine? Pero eso nos ha pasado muchas veces desde que éramos mucho más jóvenes que ahora, ¿no? Que ahora seguimos siendo jóvenes, pero eso no implica que de repente esté yo teniendo un deterioro, o sí, o a ver, díganos. Es muy interesante, sí, esto es lo importante. Sí, es muy interesante. Bueno, una persona, voy a ponerlo así, o una situación que estoy viendo, ese puede ser un estímulo a grandes grados. Entonces, si estoy atento, quiere decir, pongo mis sentidos en una situación donde puedo captar ese estímulo. Por ejemplo, nuestros queridos radioescuchas ahorita tienen puesto el oído, el sentido del oído en lo que estamos hablando aquí en el programa. Entonces, esto es lo que llamamos, están atentos. Pero, ¿qué es la concentración? La concentración vendría siendo el tiempo que está uno atento, qué tanto uno logra concentrar, qué tanto tiempo logra uno estar atento al estímulo. Hay estímulos fugaces, digamos, rápidamente uno va conduciendo y de una manera muy simple y sencilla voltea uno al semáforo, si está en rojo o en verde. Y muchas veces uno va platicando y como que uno ni tomaba en cuenta, pero con eso fue suficiente. Un segundo de atención, es decir, la atención se puso en el semáforo y la concentración fue de un segundo y fue suficiente. Y en cambio, entonces, tenemos la persona que nos acompaña, estamos charlando con esa persona y tenemos la atención puesta, pero también la concentración. Es decir, todo el trayecto, todo el camino, media hora de carro, voy a decirlo de esta forma, estamos concentrados en la plática. A eso se refieren esas dos funciones. Por consecuencia, cuando yo estoy atento y logro concentrar, es cuando logro formar moléculas que de alguna manera me van a llevar a establecer el recuerdo. Pero si, por ejemplo, nada más estoy atento y no concentro, entonces no logro formular o tener ese tipo de moléculas que me permiten memorizar. Ahora bien, la otra cosa sería, puedo tener entonces una falla en la concentración que desde luego me va a llevar a no poder hacer o no poder tener esas moléculas. Pero también puede ser que esté atento y bien concentrado, pero yo ya no tengo la capacidad, que es muy diferente, ya no tengo, vamos a decir, la... ¿Habilidad? No, voy a decirlo así, la estructura, la masa cerebral, voy a decirlo de esta manera. En este caso, es un problema, fíjense, aquí hay un aspecto, a lo mejor podemos diferenciar, en ese sentido, hay una dificultad para tener la estructura cerebral bien, esto serían las moléculas adecuadas para formar la memoria, y en el otro sería, tengo una falla en el funcionamiento, no estoy concentrando, tengo las moléculas, tengo la estructura bien puesta, pero no estoy concentrando, estoy mal funcionando, sería el problema de un déficit de atención, por ejemplo. Entonces, básicamente en uno sería una falla en la fisiología, en el funcionamiento, y en el otro sería una falla en la estructuración de moléculas. Ahí es donde está la diferencia. Uno como psiquiatra hace ese tipo de diferenciaciones para saber si es déficit de atención o es un Alzheimer, una demencia. ¿Y cómo lo relacionamos esto específicamente ya con el ámbito sexual? O sea, porque ok, eso entiendo yo perfectamente, que estamos hablando del comportamiento, pero ¿cómo se me olvida quién es mi pareja? ¿Cómo se me olvida de repente, a lo mejor hábitos que yo tenía anteriormente? O sea, cuando hablamos de que si la persona puede ser muy desinhibida o muy inhibida, cuando cambia completamente su conducta sexual. Eso es bien interesante lo que dice, porque es cierto, bien puede ser inhibida o bien puede ser desinhibida. El Alzheimer o las demencias dan para las dos cosas, porque por un lado, y es lo interesante, aquí realmente lo que tendría uno que ver, y vuelvo a insistir, ¿cuáles son las funciones mentales que se vienen deteriorando en la persona y que se nos vienen abajo? Entonces, si empezamos con la memoria, lo decía yo, es porque es donde se manifiesta la conducta. A ver, ¿cómo decirlo? Normalmente cuando estudiamos un ser humano tratamos de ver cómo se conduce, qué es lo que hace, cómo se manifiesta su forma de ser, y eso es a lo que denominamos conducta, a grandes rasgos. De modo que ahí en la conducta tratamos como estudiosos, psicólogos, psiquiatras, de definir y ver qué es lo que está haciendo la persona y si lo que está haciendo corresponde a un funcionamiento cerebral adecuado o corresponde a lo que es la representación del funcionamiento, que podría ser algo subjetivo, algo objetivo o algo subjetivo. Como quizá la gente que me está oyendo, pues no son psicólogos, ¿verdad? Y bueno, pues de qué está hablando este doctor. Entonces, en esencia de aquí de lo que se trata es decir, puedo estar atento o no a mi pareja y puedo concentrarme en el cariño que me está dando, eso es emocionalmente, en otros momentos puedo estar atento a ese mensaje que me manda, donde me guiña el ojo, por ejemplo, me manda un beso o donde Kiruzo me puede empezar a hacer una caricia de tipo erótico, como mensaje de algo viene, algo rico viene, quisiera hacerlo o de ahí seguimos explicando. Muy bien, doctor. Nos vamos al último corte y ahorita regresamos para explicar más esta parte ya definitiva del Alzheimer y la conducta sexual. Muchas gracias. Estamos en tu programa Más de Uno con el tema comportamiento sexual en personas con Alzheimer. Con el doctor Mariano Calderón que nos estaba diciendo precisamente toda esta disfunción que sucede en la memoria y que repercute en el comportamiento sexual. Doctor, continuamos con el tema y ahorita vamos a las llamadas, ¿no? Nada más para darle cuenta. Bueno, muchas gracias. Algo muy breve sería que consideran esto, que dependiendo, decía yo, cada síntoma que se va deteriorando, o más bien, cada función cerebral que se va deteriorando y que tiene que ver con la capacidad de relacionarse, desde luego que va mermando la interacción entre las personas. Y si lo colocamos en la sexualidad, que es el punto que estábamos tocando, ¿verdad? Desde luego que ahí tiene una gran injerencia. Ahí lo interesante son dos aspectos. Uno, que si la persona suele vivir su sexualidad de una manera abierta, franca y tranquila, puede ser que empiece a desinhibirse, empiece a tener menos limitaciones. Porque, de cierta manera, al tener una merma en la atención, en la concentración y en la memoria, básicamente puede haber también una merma en las limitantes, en los morales, o condicionamientos morales o éticos que esa persona suele haber tenido. Entonces, empiezan a dar discretas desinhibiciones. Pero sí, por el contrario, la persona vivía la sexualidad con mucho recato, con mucha dificultad, con una moralidad muy fuerte, muy intensa, con represiones, luz apagada, no me puedo desvestir bien y bla, bla, bla. Entonces, puede ser que al darse cuenta que no está logrando comunicarse o interactuando bien con la pareja, empiece a tener una mayor dificultad para establecer entonces su contacto sexual, sus relaciones. Entonces, básicamente ahí va emparejado de todo esto. A manera de broma, también les comentaba un poquito de esto que tiene que ver con la memoria. Desgraciadamente, también en relación a tratamientos no hay mucho que hacer en ese sentido, porque no ha habido una adecuada investigación. Y por ahí yo alguna vez escuchaba un cantante, no era cantante, miento, era un experto en sexología, y psiquiatra también que decía que es tan poco el recurso en salud mental que se está invirtiendo en alzheimer, y es tan alto el recurso que se está invirtiendo para tener medicamentos, para tener reelección, como es el caso de un Viagra, por ejemplo, o tanta la inversión que hace también para tener implantes mamarios, que dice lo malo es que la gente invierte tanto en mamas y en Viagra, que al rato no se va a acordar para qué sirven. Y en verdad, ese es el punto de una demencia. ¿Esa pastillita para qué era? ¿Era para qué era? Porque hoy tengo alzheimer, hoy tengo una demencia, y estas mamas que me puse, que me hacen ver espléndido, ¿para qué quería yo verme así? ¿Cuál era la idea? Ay, qué tal. Vamos a las preguntas. Claro que sí, o sea, pero es cierto, ¿no? O sea, va a ser increíble, o sea, tanto esfuerzo de muchos años, tanta inversión hasta económica, psicológica, para terminar haciéndose la pregunta, ¿y? Exacto, ¿y esto para qué o de qué? Así es. Bueno, la señora Lupita González, de la colonia Paseos del Sol, nos dice que es muy interesante el tema y le manda saludos, doctor. Ay, muchas gracias, mi amado. La señora Rosa Hernández, de la colonia El Carmen, dice que el programa de hoy es muy interesante, pero que si pudiera usted decirle algunos ejercicios para prevenir esta enfermedad, si lo ubicáramos en el ámbito de la sexualidad, ¿cómo pudiéramos precisamente tener y hacer estos ejercicios? Híjole, la verdad es que los ejercicios van encaminados a lo general, no hay ejercicios específicos de la sexualidad, aunque trataríamos de hacer algo en ese sentido. Lo básico es mantener al cerebro activo, leer sobre todo, entonces la sugerencia sería empezar a leer y ver aspectos, libros gráficos sobre sexualidad, esta es una manera de mantener la memoria puesta en encuentros íntimos, en encuentros emocionales. Leer también pequeñas novelas o pequeñas historias relacionadas con sentimientos y afectos entre personas. Entonces la lectura ayuda a que el pensamiento en este sentido se vaya generando y vaya manteniendo el contacto en lo que son dos personas. Y la memoria visual, decía yo, libros gráficos, cualquier medio puede ser una película, una película, es decir, pues no presente pornográfica, pero bueno, hay quien pudiera tener predilección por este tipo de películas, ayudarían en ese sentido. Es un poquito difícil en tan pocos minutos poder decir algo al respecto, pero lo importante es mantener el cerebro activo y en el tema específico que estamos pretendiendo, de acuerdo a la preferencia o la situación de cómo vive la sexualidad cada quien. Hablaríamos, perdón, hablaríamos aquí entonces de escuchar, ver, oír, sentir. Exacto. En todo el ámbito de la sexualidad, pero que tenga precisamente todos sus toques para que podamos tenerla activa. Sí, y los matices, sí, y el importantísimo es justo, pero siempre deben de ser acordes al tipo de educación que la persona tenía, porque podemos cometer el error de decir, ahora ves porno cuando nunca veía porno, ¿verdad? Por ejemplo, o decir, no veas porno cuando estaba acostumbrado a ver porno, a la inversa, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy... Tomar en cuenta, ¿no? Sí. Toda la historia de la persona. Excelente. Sí, muy bien. Gracias, doctor. Pues nos queda cada vez más claro este tema, que es un tema difícil, pues también para manejarlo en tan poco tiempo. Acaba de llegar otra pregunta. Ok, primero, Cristi nos dice que nos envía muchos saludos, que es muy interesante, nos solicita por el programa, por esta nueva etapa del programa. Nos dice que qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil. Ah, lo que comentaba nada más, básicamente viene siendo el principio en que se presenta el Alzheimer, entre los 40, 45 años, la demencia senil es arriba de los 60 años, básicamente. Desgraciadamente es mucho más agresiva el Alzheimer, la persona puede llegar a la muerte en el espacio quizá de 10 años incluso, es decir, 50, 55 años, podría estar falleciendo la persona. Qué barbaridad. Así es muy rápido. Y de las demencias, ¿la más frecuente es el Alzheimer? No, este, la demencia vascular, básicamente, por arteriosclerosis, que es una de las demencias seniles, básicamente. Ok, muchas gracias. Pues háblenos, llámenos, vamos a regalar este libro, me quiero, te quiero, me cuido. Sobre todo si tienes hijos adolescentes, si eres mamá de adolescentes, te va a servir muchísimo. Bien, pues estamos a unos minutos, precisamente, de que termine el programa y queremos decirle, la persona que se va a llevar o puede venir a recoger aquí a nuestras instalaciones, el libro de me quiero, te quiero, me cuido, con terminación de celular 1211, ¿sí? Se lo lleva, precisamente, Rocío, que es la ganadora y que en cualquier momento puede venir por su libro, ¿verdad? Aquí a las instalaciones. Sí, muchas gracias, Rocío, por tu llamada y, bueno, aquí te estará esperando tu libro. Doctor, ¿qué podríamos recomendarle a todas las personas que nos están escuchando como para prevenir las demencias, el Alzheimer? ¿Hay algo que pueda hacer? Por ejemplo, más ejercicio físico, tomar menos, estar más al aire libre, ciertos tipos de alimentos. He oído mucho últimamente que el ejercicio físico mejora también todas las funciones cerebrales y si lo hacemos con continuidad, toda nuestra vida va a ser mejor. ¿Ustedes qué nos podrían decir? Una de las cosas básicas vendría a ser el utilizar las cuatro extremidades, brazos y piernas, andar a gatas, andar pecho a tierra, suena gracioso y suena un hombre, una mujer de 60 años a hacer eso, no sé lo adecuado o qué pasa. Bueno, como bebés, andar como bebés ayuda a que se reconecte el cerebro, es decir, que hay una función que se llama polimorfismo cerebral y, bueno, en esencia, una función que permite la reconexión de las neuronas, la plasticidad neuronal, diría uno, la plasticidad, entonces esas neuronas empiezan a, si usted empieza a utilizar los brazos de una manera en que no lo hacía como sería gateando, al mismo tiempo las piernas las empieza a colocar también en otra posición, hace que se reconecte el cerebro en diferentes áreas y formas, esto hace entonces que el cerebro logre mantenerse desde esa perspectiva en una plasticidad, es decir, en una capacidad de conectarse en áreas donde no lo estaba haciendo y hasta cierto punto sustituir las áreas que se están perdiendo, no omito decir lo que ya refería, mantener todas las actividades intelectuales igualmente, como la lectura o actividades bisomotrices, como puede ser tejer, una de ellas, costura, cosas de este tipo. Claro, y las drogas, por ejemplo, las drogas, las legales y las ilegales también afectan estas funciones. Sí, desgraciadamente sí, las drogas suelen hacer un cambio, una modificación de los neurotransmisores, que son las sustancias que permiten la comunicación entre las neuronas y eso evidentemente puede causar un deterioro. Doctor, fue interesantísimo, a ver. No, es que yo quería decir algo, a lo mejor chusco, pero normalmente cuando están bebés se hacen competencias de gateo, a ver qué niño llega más pronto, entonces qué tendremos que incursionar en el ámbito de que ahora a partir de los 40, 45 años hagamos también competencia, a ver quién llega gateando más rápido. Y además ya saben, me pronuncié con la copa, ¿verdad? Digo, doctor, muchísimas gracias, fue muy interesante su plática, la verdad es que aprendimos todos, nuestros amigos y amigas que nos están escuchando seguramente también aprendieron, y vamos a decirles una noticia. Sí, que nuestra ganadora puede pasar precisamente a recoger su libro de 12 a 1, y de 5 a 6 de la tarde, sencillamente con su copia de su IFE, se lo vamos a entregar. Entonces ya sabemos quién ganó, ya por aquí nos mandó un mensajito diciéndonos que muchísimas gracias por el libro, entonces pues aquí está, puede venir de 1 a 2 y de 5 a 6. Antes de irnos, nada más recordar tu teléfono, y los teléfonos de la oficina que son el 33 109 26 60 nos va.